En esta semana tuvimos la ceremonia de compromiso de mi primo con su novia y yo fui ahí y grabé unos vídeos para mostrarles qué hacen los turcos en esas ceremonias. Cuando todas entran a la sala, la familia del novio pide el permiso de la familia de la novia para que la pareja puedan casarse. Y después de recibir el permiso, la pareja lleva los anillos y luego alguien de la familia de novia se corta la soga después de recibir un poco de dinero simbólico. Y luego la novia prepara un café turco para el novio, pero en vez que poner azúcar, lo prepara con el sal. Y cuando el novio termina el café, empieza la ceremonia de regalos y la gente les regala oros, dineros, dólares y cosas que tienen valor económico. Y en fin, todas las mujeres de las familias abren los regalos que han preparado antes de la ceremonia y así termina todo esto. ¿Y qué opinas? ¿Te gustaría tener una ceremonia turca?